¡Holis! Hoy compro en Gadi, bien rapidito, un paquetito de croissant. Una docena de huevos, tomate, un paréntesis, chagures de melocopón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos ahora en la playa de los catedrales. Igual después voy a escribir bien por abajo. Les voy a mostrar un poquito. Bueno, la verdad que es precioso. Precioso. Lo recomiendo como siempre. Recomiendo para que venga. Muy lindo. Acá es como que paró un poco el viento porque no... Acá estamos mejor porque tenemos reparo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!